En este mundo dividido nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Vegano obsesivo o carnívoro insensible. Milenial vago o viejo amargado. Agotador. Por eso cuando dicen Hades no va con el café, ni él. O Hades es solo soya, puro cuento. Tenemos semillas, almendra, coco y más. Porque al igual que tú, no nos dejamos etiquetar. Hades. Sabemos que las cascaritas regresarán. Como los grandes amigos retornarán. Como Coca-Cola retornable de 2.5 litros. Además de que alcanza para todos, cuidamos el medio ambiente y tu bolsillo. Coca-Cola. Juntos para algo mejor. Coca-Cola. Coca-Cola. ¡Guau! Esta nueva Coca-Cola sin azúcar. ¿Es la mejor Coca-Cola de todas? ¡Noo! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Ok, voy a probarla primero. Sí. Primero debo probarla. No, no la tires. Esas botellas son reciclables. Pueden ser reutilizables hasta 25 veces. Tienes razón. ¡Vamos! Tu botella Coca-Cola retornable se puede reutilizar hasta 25 veces. Tú también reduce, reutiliza y recicla. Ayudemos a cuidar el medio ambiente. Juntos por un mundo retornable. Y la nuestra reutilizarla para que pueda volver a las tiendas y a tu mesa. Una y otra vez. Así, cuidamos nuestro bolsillo. Y también el medio ambiente. Y eso nunca supo tan bien. ¡Suscríbete al canal! Estamos retornando mejores. Más conscientes. Disfrutar de una Coca-Cola retornable significa más sabor en las comidas de los miércoles, en las cenas de los jueves, o en las tardes de asado de los sábados. Mientras ahorras y cuidas el planeta. ¿Qué tal si estamos abiertos a retornar en algo mejor? Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Esta nueva Coca-Cola sin azúcar, ¿es la mejor Coca-Cola de todas? Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí, no. Wow. Esta nueva Coca-Cola sin azúcar, ¿es la mejor Coca-Cola de todas? No juzgues antes de probar, joven yo del pasado. Primero debo probarla.